Muy buenas chicas, chicos, soy JM y bienvenidos al cuarto episodio de este pedazo de juego Bueno, hoy vamos a hacer el... reparar el ordenador de movilis Vamos a ver, es la propulsión de sistemas y a ver que tal se nos da Bueno, lo primero que voy a hacer es salir por aquí, pero voy a recargar al 100% lo que es decir el oxígeno Vamos Ahí lo tenemos Bueno, una vez que tengamos ya el oxígeno al 100% nos vamos directamente al objetivo Y ya os digo, tremendo, tremendo, muy muy buen juego y recomendado para todo el mundo Ala de acceso a movilis Me he dado con todos los pies Vale, a ver, ¿quién es esta persona? Anderson Ah, no, es Hudson Madre mía, había leído a Anderson No, 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 no Es Hudson Vale, vamos a echar un vistazo Madre mía, siempre tienes que ser tú el protagonista Cercanos Bueno, pues, como lo que acabo de leer, básicamente mensajes personales Siempre son mensajes personales Vale, de momento Sistema de filtros Creo que es esto De momento De momento no tenemos nada complicado De momento No, 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 no A ver, a ver, a ver, a ver, muchas piezas volando a velocidad Vale, a este ordenador podemos acceder, ¿eh? ¿No podemos? Sí, 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 sí podemos, sí podemos Vale Yo creo que nosotros, lo que es decir, la protagonista es López Vale, uy, perdonad, que he salido ahí al menú Eh, creo Vale, salimos de aquí Tengo que ver el sol Por la luz blanca que está dando aquí Pues no sé dónde estará Pero está dando una luz blanquísima Increíble A ver, a ver, a ver, cuidado con esas partículas Con esas piezas Que van a velocidad Vale, el objetivo es llegar aquí Nos centramos un poquito con la tierra Siempre debajo Es una manera, una muy buena manera Para centrarnos, mirad, esa pieza Va derechita para caer en la tierra Ya No sé, no sé, no sé Personal data transmission received Hudson, Emily, 23, June, 2037 Hola, Elizabeth I hope you're doing well up there I'll never get used to saying that Elizabeth I just I just wanted to say that I know your father and I Weren't always supportive of your choices And we wanted a different life for you But after the accident and being on my own for so long now I can see that we were wrong Everything you've accomplished and the work you're doing I'm just so proud I know your father and I know your father would be too But he was I know you two never reconciled before he died But he loved you In his own flawed way I saved a box of books from his classroom Maybe when you get home you can find some closure there I never know how to end these Say hello to Alex for me I'm glad you two are together out there Taking care of each other All these years later I love you Is this how I turn this off? Is it automatic? Parece que vamos a tener que entrar por aquí Al fondo del todo, arriba del todo La mejor manera Yo creo que de pasar esto Es seguir la rotación O Hacerlo así Que también es buena idea Pues esto está guapísimo A que me dice que no Que no se entra por aquí Ya verás Y no se entra por aquí tío Dios Que guapa la imagen Tengo un problema de oxígeno No me queda casi No me queda casi No me queda casi Voy a volver atrás Porque necesito oxígeno urgente Vale, ahí tenemos una bombona Dos, tres, tres bombonas Perfecto 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 Vale, chicos A ver, ¿por dónde hay que entrar? ¿Dónde tiene la entrada? ¿Dónde tiene la entrada? ¿Dónde tiene la entrada? No sé No sé, no le encuentro la entrada Veo las placas solares Veo las placas solares Vale, vamos a coger la última bombona de oxígeno Y a ver exactamente dónde me manda Por aquí no se puede entrar No se puede entrar A lo mejor vosotros chicos Habéis visto alguna entrada o algo Pero ya os digo, yo no he visto nada Que a lo mejor luego leo en los comentarios Eh, pues tenían la entrada allí o tal Pero, no sé, no No veo ahora mismo una entrada Se supone que está aquí la entrada O el punto está allí A ver, me centro con la tierra No, me dice que vaya para allá Es por aquí Vale, 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 vale Que liada chaval, pensaba que era ahí No pasa nada, tenemos aquí oxígeno Ahí tenemos otra botella Uf Pues nada chicos Salvada por los pelos Porque no sabía si era por Metiéndome lo que es decir dentro de allí Vale, vale Vale, vale Lo que hay aquí No sé qué es No sé qué es No sé qué es ¡Suscríbete! Vale, estamos ya casi, porque la zona Tiene que ser... Pues no lo sé, está partido Esperad, porque pensaba que la zona iba a estar ahí Y cuidado Vale, esto está desactivado Se supone Vale, de todas maneras todavía queda Queda muchísimo para llegar al A la zona donde está el ordenador central Vale, hay que tener cuidado con esta Eh... Especie de... Es que no es... Es como la antena, pero no es una antena Es como las antenas del episodio 2 Pero es diferente Vale, ya no tenemos que ir hasta aquí Vale, chicos Yo creo que es aquí, eh En esta zona Justamente allí al final está el ordenador Arriba Bueno, o sea Arriba, estamos en el espacio Eh... Donde está la zona esa naranja Pero qué guapo, eh La experiencia De las mejorcitas He jugado varios juegos de... De... Tema de... De... Naves espaciales Y todo esto de... Bueno, no como Star City Eh... El Star City Que eso ya es... Pues... Muy bueno Pero lo que es decir así Y encima Que es realidad virtual Impresionante Vale, estamos al revés Vamos a colocar A ver Este ordenador A ver si podemos recoger Algo de información Nada Es lo mismo de antes Pues nada Salimos Está cerrada Tenemos aquí una tarjeta Oh, que no llego A ver si cambia algo Tenemos que ir por aquí Pero la puerta no está abierta Vamos a tener que ir por esta Vale, tenemos oxígeno allí No llego No, no, no. A ver si me puedo centrar Porque me está diciendo que tire hacia atrás Quiero echar un vistazo aquí Por eso estoy viniendo Vale, esa puerta está online Pues no lo sé Yo creo que esta es la puerta que estaba cerrada Ah, pues no No era esta Tengo que abrirla ¿Cómo? No tengo ni idea Bueno, pues yo creo que Me voy a enfrentar Lo que es decir A una situación de ¿Cómo decir? De bloqueo Porque tenemos que ir por ahí Está cerrada Y no tengo ni idea para abrirla Pero claro Tenemos esta abierta Lo que quiere decir que por aquí Se tiene que poder ir Ah, mira Hay otro astronauta allí Necesitaremos su clave Vamos, su clave La tarjeta Claro Por eso te dice que vayas por aquí Amigo Ostri, pues no tiene tarjeta No tiene tarjeta No tiene tarjeta Vale, ahora sí Ahora me está indicando que vaya allí Claro Primero tenemos que ir a ver A esa persona que estaba ahí Y ahora sí me deja ir aquí Me ha venido clava la botella Vale 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 Subo por aquí con cuidado Y hemos llegado al último ordenador Por lo menos No sé si será el final del juego O qué es lo que va a pasar a continuación No tengo ni idea Vamos, todavía queda ir a la central Bien, lo confirmamos Bien, lo confirmamos Actualizando Actualizando coordenadas del ordenador central No me digas que tengo que ir hasta el ordenador central Para luego volver aquí Lol, tío, ¿en serio? Madre mía Madre mía, chicos Ahora tenemos que ir hasta el ordenador central Para luego volver aquí Incoming transmission Encrypted personal log Astronaut Olivier Sebastián 23 March 2037 Par Dal as Al cancer It is a gift Who has ever said this out loud before Surely not many Because of this disease That disintegrates my physical form I'm able to complete this life However short The rest may be As a free soul And begin the next Among these stars Forever Ever It's very far to go from a single charge Okay Vamos a tener cuidado con esta estructura A ver, estoy viendo luces rojas ¿No serán compañeros? No, parece que no No, parece que no Vale, para entrar Vamos a tener que ir por allí ¿Qué es esto? No tengo ni idea Ponía no sé qué Bio orgánico Pero... ¿Qué es eso? Ok. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Vale, vamos a tener aquí cuidado con las palas. Vale, me dice que vaya por aquí. Vale, vamos a tener aquí cuidado con las palas. Perdón, chicos. Amigos, si es que está aquí. Vale, vamos a reparar la intensidad. Vale, reparando. Y ahora crearemos el núcleo. Vale, iniciar fabricación del núcleo. Ahora sí. Vale, lo recogemos. Bien, lo tenemos. Y ahora tenemos que ir a la estación. Bueno, tenemos que ir a la central, básicamente. Así que cogemos oxígeno. Y como ya no tenemos fuga en el traje, deberíamos de poder ir de un vuelo. Vale, ya está. Vale, me voy a asegurar la entrada. Incoming communication. Encrypted personal log. Astronaut Olivier. Sébastien. 27. April 2037. I have been profoundly changed by my experiences in space, but not in the ways others have. I never want to go back. I never feel the euphoric connection to every living being on earth as others describe. From the moment my feet touch the ground again, I experience profound emptiness and the insatiable urge to flee. I am instantly drawn back to the unknown to selfishly satisfy my ego and desire to explore the universe and discover greater meaning. I never forget the quote from Edward White during the first Gemini spacewalk. I'm coming back in. And it's the saddest moment of my life. But, well, what's seen as a realist game, should I have done? Supongo que habrán hecho los países No termino de localizarlo. También puede ser que lo estoy viendo, eh... De otra manera, acostumbrado a ver el mapa Mundi. A lo mejor lo estoy viendo al revés y por ese motivo no localizo lo que son los... eh... los países. La cosa es que se ve tremendo. Vale, ya estamos llegando, eh Ya queda menos Me quiero asegurar la entrada por aquí Para ir directamente al ordenador central Como se nota que ahora Ya no tenemos la fuga de oxígeno Y podemos hacer viajes Bastante, bastante tochos Bastante, bastante tochos Vale, la puerta está online Podemos entrar Pues ya os digo, no sé qué va a pasar ahora Si va a finalizar el juego O directamente tendremos otro episodio No tengo ni idea Yo sé que los juegos de... Que están diseñados para las Oculus Para la... el tema de... De... ¿Cómo se llama? Las HTC Suelen ser juegos que duran pues una hora Hora y cuarto No sé, suelen ser aventuras que no duran mucho Esa era una grabación Y nosotros ya estamos en... Básicamente en el ordenador central Se supone que ahora No sé, se debería de transmitir a la tierra El mensaje de que... De que esto ha explotado Se supone Se supone Bien Y... Vámonos La cosa es que... No sé, la sensación de estar en el espacio Es muy, muy buena No es como en otros juegos Que te da... No sé Como que te mueven muy... Muy rápido por el espacio y demás Este no Este es como... Lo que te digo Yo puedo moverme así Que sigo yendo en la misma dirección Y sin moverme Lo que es decir Nada A ver ¿Cuál es el que me falta? Ese de ahí Bueno, vamos a poner activo El último De los ordenadores Ahí está el 100% Vale, y ahora Tenemos que bajar Me está dando dos posiciones Para ir a dos sitios Cuando recibido Sender Hardiman Aerospace Flight Commander Romero Ryan 9 July 2037 Commander Oshima Si te recibiste esta comunicación Te has seguido el protocolo de desastres Y has sucesivamente reparado Los planes principales Para el lanzamiento de EEV Y la reentración Es importante Que descargues Todas las comunicaciones Network logs Y datos de las actividades principales Antes de que te vayas EEV3 está online Y está en el lado Commander Prima A ver De momento Seguimos bajando Vale Esto está todo Online Está todo funcionando Quiero comprobar aquí Vale El manual está activado Pues no sé chicos Tiene que haber algo que hacer Me está indicando dos posiciones Lo vamos a dejar aquí Que llevamos unos 45 minutillos No quiero hacer el vídeo más largo Y como siempre Si os ha gustado Votad like Suscribiros Y nos vemos Adiós